Bueno, yo estoy acompañando al grupo de personas que estamos autoconvocadas para justamente pedir para que el Padre José Luis no se vaya de Jesús María. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos, ¿cómo trascendió esta noticia? Bueno, simplemente que el Padre José Luis le ordenaron que se tenía que ir a Córdoba por su estado de salud y, bueno, por una cuestión de que tal vez él necesitaba otro tipo de cuidados. Pero bueno, el Padre José Luis está muy bien de salud y vemos que no sería adecuado llevarlo de una zona blanca a una zona roja. ¿Quién dio la orden de que se fuera el Padre de acá? El arzobispo y los obispos que están ahí. Bien. ¿Y aducen que tiene qué tipo de estado sanitario? No, la verdad es que ni idea, pero el Padre José Luis se encuentra bien física y mentalmente. Bueno, los feligreses, las feligresas se han reunido para juntar firmas, vemos. Exactamente, sí. Y también hicimos comunicados en las redes para que el que quisiera también pudiera venir. No solamente gente de la parroquia, lo conoce gente de la calle, de todos los días, que ha venido, se ha acercado, no solamente por venir a la parroquia, sino cuando se ha sentido mal, en confesiones, para pedirle un consejo. ¿Cuántos años el Padre ha estado en esta parroquia? Y 19. 19 años. Sí, 19. ¿La gente que no ha podido venir, este domingo por la noche, ¿se puede seguir contactando o es muy automático el traslado del Padre a Córdoba? Sí, el martes sería el traslado del Padre. O sea que, quienes quieran firmar, ¿pueden hacerlo todavía? Sí, hasta mañana tenemos tiempo y bueno, le pedimos a la gente que quiera acercarse y vamos a estar acá.